¿En qué? Estamos aquí en el Canal 5, conversaciones que son importantes en un mes que es importante. Vamos caminando hacia el 17 de diciembre y estamos con Paula Noche, que es la presidenta de la Democracia Cristiana de Quilinares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, Raúl. Muy contenta de estar acá, conversando contigo. Bueno, oye, un par de cosas que tengo que preguntarlas. ¿Cuándo hubo lo que estabas trabajando ahí para llegar a la Corte Suprema? ¿Había que hacer un juramento? ¿Qué es lo que hay que hacer por ahí? No, pues estaba en el proceso de titulación de abogado, aprobé mi examen de grado y ahora solamente me queda esperar la hora y jurar, que esto va a ser yo creo en un par de semanas. ¿Cuánto minuto? ¿Antes del 17 o después del 17? Ojalá que sea antes. Antes. Este ha sido un año con presión tremenda. Pero es importante también darle un sustento a la vida, más allá de las pasiones que uno puede tener de la política. Claro. ¿Ahora no lo hacen con las tres coloradas, como ponían antes? Sí, lo hicieron con las tres. ¿Con las tres coloradas, como las dos coloradas, una colorada? Yo pensé que tres coloradas y una blanca, que fue un seis. Ah, ya. Esa es una tradición que viene, no sé cuándo, pero es ahí. Pero es ahí, poner las notas con bolitas de colores. Bueno, pero ustedes son lo único que tienen que hacer un juramento más complejo. Una práctica profesional que al final no es pagada, en donde muchos compañeros se ven menoscabados porque son seis meses que uno tiene que estar al servicio de la comunidad prestando servicio jurídico. Pero al final lo igual se enaltece, porque es una profesión que vale la pena estudiar, porque al final es una profesión completa. Claro. Bueno, vamos ahora a otros temas. Es complicado ser presidente de la democracia cristiana porque están medio en el eje. O se van un poquito para la derecha, se van un poquito para la izquierda. Y como es difícil hasta los militantes cercanos y más abajo se pone más difícil el asunto. ¿O no? ¿Cómo lo ves? La actividad política en sí es compleja, porque todas las personas son distintas. Todas las personas tienen distintos caracteres. Entonces ya unirse por un ideal común, independientemente de que uno tenga ese ideal, tiene que sobrellevar caleta de complicaciones que lleva el ejercicio del poder. Claro. En la democracia cristiana tenemos una tarea bien linda que se produjo con Miguel Silva y José Retamal, que cuando yo vine a tu programa que tú me invitaste como presidente electa, de renovar un poco la política y de organizar un poco la estructura partidista de una manera un poco más social que tan política. Porque hoy día hay que salirse del partido hacia la ciudadanía, porque yo creo que este escenario que se nos abrió el 19 de noviembre, nos quedó más que claro que los partidos tradicionales, fue una pasada de cuenta los partidos tradicionales para que vuelvan a las bases sociales. Claro. ¿Ustedes perdieron senadores o perdieron diputados fuertes también? Tuvimos una baja, pero seguimos siendo la fuerza más importante de la centroizquierda chilena, con 13 diputados electos y 3 senadores electos, que es Rincón, Huenchumilla y Proboste, más los que quedan, que no fueron a elección, que es Pizarro y Carolina Goich, que siguen en el ejercicio. Entonces quedamos con 5 senadores y 13 diputados. Pero hay ciertos problemas que uno dice, cuando suma los votos de los senadores, de los diputados, de la parte parlamentaria, y suma los votos que sacó Goich, no cuadran en ninguna parte, o sea, no son disciplinados los que votan, digo, eso se ve en todos los partidos, y ustedes también. Sí, y también lo que sucedió, que se rompió con todo el tema del Frente Amplio, que yo creo que eso fue una sorpresa, que ni siquiera las encuestas supieron pronosticar el alcance que iba a tener políticamente. Yo creo que el escenario político hoy se abre, lo que me parece que va a ser positivo desde el punto de vista del debate. Sacaron muchos diputados, además de la votación alta del 20%. Pero sin duda hace bien un poco oxigenar la política. A mí me sorprendió, y creo que más que la labor de criticar al Frente Amplio, o ser crítica frente a Beatriz Sánchez, lo que hay que hacer es que los partidos tradicionales tenemos que seguir trabajando y reestructurar nuestras formas de hacer política, porque es la única manera de tener sintonía con la ciudadanía. Se apeló mucho al voto del adulto mayor, y hoy día decían que las personas de 20 a 30 años habían ido a votar más que las personas sobre 65 años. Entonces yo creo que ahí estuvo la sorpresa en esta elección. Han equivocado varias estrategias, los políticos en general, esa sería una, pero ahora mismo, veamos el comando de Guille, tú eres la vocera, ¿ya tengo entendido el comando de Guille aquí en la zona? Sí, hasta el momento estoy como presidenta comunal y vocera del comando de Guille. Ayer dimos el apoyo a Alejandro Guille en la C de la Democracia Cristiana junto a los otros partidos de la nueva mayoría, y ciertos independientes y otros grupos de centro-izquierda. Pero donde se produce el error, para mi gusto, es que cuando uno escucha a figuras nacionales, tenemos que juntarnos para impedir que Piñera llegue a tal parte. No sé, eso, juntarse para esas cosas, encuentro que no muy... O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú? Eso, bueno, algunas personas han comentado eso como consigna, yo creo que más que nada puede ser como una frase, una frase cliché, pero yo creo que aquí más que derrotar a Piñera, hay que darle sustento al apoyo que la democracia cristiana le está dando a Alejandro Guille. Acá nosotros no estamos sumados a Alejandro Guille porque queremos derrotar a Piñera. La democracia cristiana está porque también Alejandro Guille ha mostrado gestos con nosotros a partir del programa de nuestra candidata presidencial, Carolina Goit. Lo mostró después de él porque cuando antes se hicieron varios cariñitos, acuadazos... Como son todas las pugnas de poder. Oye, uno ve por el otro lado los combos que iban y venían. Así como son todas las pugnas de poder. Pero hoy en día salió el comunicado que el día lunes ya va a ser oficial, pero que se recogerían ciertas propuestas como, por ejemplo, la ley general del cáncer. Que hoy en día tenemos una enfermedad que es compleja, en donde no está siendo financiada por el sistema público y que requiere urgencia. Eso estaría siendo tomada por Guille y que es una propuesta que nace de la democracia cristiana. También este apoyo que se le va a hacer a todos los recién nacidos con un millón de pesos para, de cierto modo, tener un piso previsional. Esa fue una de las propuestas estrella de Carolina Goit y está siendo tomada por Alejandro Guille de buena manera en su futuro gobierno. Por lo tanto... Cada niño que nace, nace con la marraqueta que va a ser bajo el brazo un millón de veces. Es una manera de tener una política pública a largo plazo de ir mejorando un poco la desigualdad. Y eso es para las pensiones. Tiene que esperar 65 años, chiquito. O 60. No sé cuánto irá a ser en ese tiempo. Es una política de largo plazo, pero que busca ir nivelando el piso. Porque hoy en día, más que ver cómo podemos mejorar o qué se puede reformar, yo creo que Chile necesita transformaciones importantes. Oye, pero ¿ese millón de pesos es para todos los niños de Chile o para algunos? Para todos los niños de Chile. Ya, porque hay unos niveles de tanto, porque quedan todos con el mismo millón subiendo. Pero hay que distinguir, porque también nivela a las personas que no están en la posibilidad. Las personas que pueden tener una condición social buena no van a tener problemas. O va a ser quizá un aporte pequeño. Pero hay muchas personas en Chile que hoy en día están en condiciones deplorables. Y los adultos mayores se ven manifestados con las pensiones bajas. Principalmente mucha gente que gana menos de 150.000 pesos. O sea, yo admiro a las personas que son jubilados y que pueden alimentarse, comer, vestir. Es que todo es a medio. Comen mal, se visten mal, todo es mal. Y al final toda esa multiplicidad de factores genera que no tengamos un pueblo ni una ciudadanía contenta. Claro, y eso explica yo creo que también la votación que estaba en el Frente Amplio. Porque llevaba, ahora yo no sé cómo lo iba a hacer, pero decía, le vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Cuando hay propuestas, cuando uno está hundiéndose, lo primero que le tiran, no sé si este el estudio completo va a decir, lo vamos a hacer de esta manera, pero que se decía, se decía. Así es. Pero a mí no me ha gustado mucho, Raúl, cómo se ha tomado un poco el tema de la campaña presidencial. No, hay que estar todos unidos para votar a Piñera. Yo te dije que, por lo menos la democracia cristiana, más que esa consigna, puede ser el resultado final. Nosotros estamos acá porque hemos sido integrados en parte del programa Alejandro Guille y porque tenemos en sintonía a partir de todo el trabajo que venimos realizando. Porque no es que nos vamos a unir ahora de nuevo con los socialistas o de nuevo con los PPD. Nosotros tenemos un trabajo, primero como concertación y como nueva mayoría. Y ahora, además, fuerzas de izquierda que se unen a este nuevo conglomerado. Que ahí se va a evaluar si después van a hacer oposición o van a ser parte del gobierno. Pero el problema es que el tema es que hoy día estamos unidos porque hay un ideal común de transformación de Chile. Pero en toda esta parte final, siempre la ADC se arrestó a la nueva mayoría y se puso afuera y somos medios de oposición. ¿Qué eran, al fin? ¿O todavía? ¿Qué son? Nosotros estuvimos por un tema de recuperar nuestra identidad. Y yo creo que le hizo bien al país un poco transparentar y ver dónde estábamos parados. Ver qué fuerza social teníamos y cuál era la evaluación que hacía la gente de nosotros. Porque, sin duda, más allá de ser un partido tradicional, toda esta crisis política e institucional que existe en Chile, porque la existe, hay una baja participación todavía política, ahora aumentó, pero sigue siendo nominalmente baja. Y además los partidos políticos tradicionales, objetivamente, si bien la democracia cristiana sigue siendo la fuerza de centro izquierda más fuerte de Chile, igual tuvo una baja y ya no es lo que eran los años 90. La freya se les andó... Es el momento de reflexionar y de trabajar, pero yo lo veo con buenos ojos y con tranquilidad. Por lo menos tiene un diagnóstico ciudadano ya, ¿qué quiere entonces por la votación y hay quien vender rumbo de ahí? ¿O no? ¿Cómo lo ve? Así lo veo y lo veo como también, no como un tirón de oreja, pero sí como un llamado a atención. De que ustedes siguen siendo los protagonistas, los más importantes, pero ya no la están haciendo como las transformaciones grandes que hicieron con Frei Montalva o con Patricio Elwin o con Edardo Frei. Entonces ahí viene la tarea de nosotros, de los demócratas cristianos, de ser capaces de generar cuadros políticos en respuesta a lo que la ciudadanía quiere y no de lo que quieren los partidos políticos mismos en sus cúpulas. Claro, ahora a uno le cuesta entender, por ejemplo, lo mismo que pasó con Pablo Gutiérrez que termina y se va, digamos, del partido y eso debe haber pasado a nuestro lado. Carolina Goych también presentó la renuncia, por lo menos, a la presidencia. Yo creo que el tema de Carolina fue asumir una responsabilidad política a partir de su conducción porque no hay que olvidar que además de ser candidata presidencial, ella era presidenta de la democracia cristiana. Entonces, todo este escenario, ella prefirió asumir la responsabilidad política y retirarse dignamente. ¿Pero aprender a futuro será bueno ser presidente de la ADC y además ser candidato? Parece que es medio incompatible eso. Yo creo que es incompatible, desgastante para la persona que ejerce el cargo, porque me imagino el desgaste emocional. Claro, las peleas que hubo fueron tremendas, entonces siempre le disparan al presidente. Además que el ser dirigente, los que son dirigentes sociales, saben todo el trabajo que tiene estar metido en la actividad política. Entonces, imagínense los dirigentes sociales estar metidos en algo similar, pero con una pugna de poder mucho más fuerte. Entonces, muy desgastante. Claro, le disparan diputados, senadores, cores, cualquiera le dispara, porque todo lo malo a ese es que echarle la culpa. Y lo bueno se le hubo y lo hicimos entre hartos, pues eso es así siempre, en todas partes. Raúl, a mí me complica y yo quiero apelar algo, si tú me permites. A ver, vamos. Se ha criticado mucho y hay una campaña del terror de que Alejandro Guille, si sale electo, va a ser una nueva Venezuela-Chile. Yo lo encuentro responsable, porque uno también podría criticar al otro candidato. Uno le critica, yo le critico a Sebastián Piñera, ciertas propuestas que él hizo, que hoy en día no se cumplieron, como por ejemplo el tema de la delincuencia, que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Hay un tema país de percepción ciudadana, todavía el 39% de la ciudadanía sigue pensando que el tema de país más importante es el de la seguridad ciudadana. Y el sistema procesal penal, más allá del funcionamiento que tiene de defensa a los imputados por el debido proceso, mediante una defensoría penal pública, mediante la persecución del delito por parte de la Fiscalía, no tenemos una defensa a la víctima. La víctima sigue siendo el último eslabón de la cadena de justicia. Basta ir al centro de justicia y ver una mole que es la defensoría, una mole que es la Fiscalía y la oficina de atención de víctima que es una oficinita. Entonces ahí eso es construir un debate de país. ¿Y ahora cuál es la propuesta ahí? ¿Esa oficina va a agrandarse un poco? Es una de las propuestas. Porque todos podemos ser víctimas de un delito, si eso es. Y no ser, porque hoy día la acción penal la tiene el Ministerio Público, de manera principal, y la víctima tiene ciertas atribuciones en el proceso penal, pero hoy en día la víctima tiene que ser más protegida, porque tenemos que de una vez por todas terminar con la puerta giratoria, o ir revisando la legislación penal, hay penas sustitutivas. Los jueces, yo he conversado con ellos, con la Corte Suprema, la otra vez en una entrevista que hicimos aquí, el Tonjuica, no sé, otros me decían, pero si no es problema de nosotros, es problema de las leyes, si nosotros no somos los que dejamos libre a la gente. Dan mucha flexibilidad, dan un escenario muy amplio, y eso es lo que hay que regular. Pero lo que te decía yo, esto de que Chile se va a convertir en una nueva Venezuela. Recordemos que Venezuela, el principal error político que se cometió ahí fueron dos. Primero, la estatización de la mayoría de las empresas del Estado. Se estatizó todo. Y segundo, la restricción de las libertades políticas. Yo creo que la gente de la provincia de Linares tiene más que claro que cuando uno restringe las libertades políticas, o vulnera, sea totalmente o parcialmente los derechos humanos, el panorama es complejo y negro. Y eso es lo que está viviendo Venezuela. Oye, pero hay un tema ahí que se complica, porque el programa de Beatriz Sánchez era estatizar varias cosas, era tirarlo más para la izquierda. El de Goich va un poco para el otro lado. Ahora, ¿cómo junta aquí todas estas cosas? Agregando propuestas de Carolina Goich, agregando propuestas del Frente Ampli. Pero que a veces son medias contradictorias unas con otras. Pero no olvidemos que en Chile tenemos una economía abierta y una economía social de mercado. Y además que tenemos un sistema de partidos republicanos y multipartidistas. Por lo tanto, el escenario de crear una Venezuela imaginaria en el futuro con un gobierno de centro izquierda, igual es irresponsable. Porque tenemos multipartidismo, tenemos un sistema republicano y además el gasto presupuestario no lo ve el presidente, lo ve el Congreso Nacional. Por lo tanto, nuestros diputados, nuestros senadores van a ser los responsables del futuro de nuestro país. No tiene que ver con un monopolio de la fuerza política que viene a imponer las máquinas o los pensamientos, sino que es cómo somos un frente mucho más diverso que queremos transformaciones para el país. Bueno, escenarios que se han dado después de esta primera vuelta que cambia mucho el panorama. Hay que pensar en los programas, cómo se la ajustan. En fin. No sé, ¿te viene fácil, Paula? ¿Viene mucho más fácil lo de la tesis que esto? Creo que eso ya pasó, pero viene lo último. Yo creo que los desafíos hay que asumirlos. Yo cuando me decidí a meter en política, el año pasado, fuertemente, porque estoy de los 15 años, como dije yo, nosotros las mujeres hay que ponerse la falda bien puesta y hay que sacar cojones y coraje. Porque las mujeres hoy en día en Chile somos principalmente las jefas de hogar, somos las que sacamos adelante el trabajo y muchas veces no en las mismas condiciones que los hombres, sino que con remuneraciones bajas. Y lamentablemente eso sigue siendo un flanco que nos tiene un poco abajo. Pero en política hace falta que las mujeres estemos, pero opinando, no por ser mujeres, sino que mostrando cuál es lo que nosotros queremos. Bueno, Paula, no te agradezco mucho estar con nosotros, que es la presidenta de la democracia cristiana comunal, la que es Linares, y además la vocera de este comando de Alejandro Kiché aquí. Muchas gracias. Muy orgullosa de hablar contigo y feliz de poder abrir este debate en la provincia de Linares. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias. Hacemos un corte y volvemos de medito para seguir viendo en qué estamos.